Fábrica es mi ventana con tus fichas de ajedrez Dejas que tus charcos guiñan mi pálida Tu tacto tan amable me vuelve a sorprender Buscando en mis esquinas que pieza encaja bien Si no está bien, te verán correr Si brilla más, miras por él Quizá mañana lo puedas hacer Y yo seguiré engañando al león otra vez Jamás nadie secó mi espalda de cartón Ahora buscas los estados que astillan mi razón Solo de sexábanos en esta conversación Buscando en mis esquinas, trazando el plan mejor Si no está bien, te verán correr Si brilla más, miras por él Quizá mañana lo puedas hacer Y yo seguiré engañando al león otra vez En la vera Tu tacto tan amable me vuelve a sorprender Buscando en mis esquinas, que pieza encaja bien Si no está bien, no te verán correr Si brilla más, irás por él Quizá mañana lo puedas hacer Y yo seguiré engañando al león otra vez Y yo seguiré engañando al león otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video